Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hierro en un whisky en de rocks En vez de fingir o estrellarme una copa de cero le dio por reír De pronto me vi como un perro de nadie Ladrando a las puertas del cielo ¡Mírame! Me dejó un eseser con agravios Lo miren los labios y escorchen el pelo Tenían razón mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería querer Y ya no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Siguió de rodillas desde el taxi haciendo un exceso Y tiró dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las cenicientas A las cenicientas de saldo y esquina Y por esas ventas delfino la laina Pagando las cuentas de gente sin alma Pierdo la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no cediarla con mi antología de sábanas frías Y alcobas vacías Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días y quinientas noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospecha que así Se vengaba a través del olvido cupido de mí No pido perdón ¿Para qué? Se me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozó el cristal de mis gafas de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y yo fui tan torero por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones Qué pena tan grande Me agarré el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande Tardé en aprender a olvidarla En diecinueve días Y quinientas noches Tardé en el mismo momento que ella me lo mande a olvidar Tardé en el mismo momento que ella me lo mande a olvidar Transcripción 먹을ity Tardé en el mismo momento que ella me lo mande a olvidar Tardé en el mismo momento que ella me lo mande a olvidar